Líder, dígame su nombre. Bueno, yo estoy aquí, mi nombre es Reynaldo López. ¿De dónde? De acuerdo del Yaqui. ¿Qué está pasando de un hijo tuyo? Bueno, estoy con un hijo mío que tiene problemas. Yo digo que unos amigos que lo han... le han lavado el cerebro y el muchacho ha cogido callos. No quiere respetar a nadie. Y anoche me tiró varias puñaladas con un punzón, un puñal, porque yo lo llamé a la atención. A él lo agarraron, que estaba supuestamente, lo que me vinieron a mí de la policía, que lo habían agarrado y lo iban a echar a la carrera. Y yo llamé a su abuela y le dije que no lo esperara porque estaba preso. Y cuando llegó a la casa, el mayor, por consideración con nosotros, lo despachó. Y cuando llegó a la casa, pues, me llamó amenazándome, diciéndome de todo. Yo cogí para allá para ver qué era lo que le pasaba y me esperó con un puñal. Y gracias a Dios por mi habilidad. No me pucho, pero estamos aquí para poner denuncias, pues, si cualquier cosa nos pasa. Porque nos dijo que en cualquier lugar que nos encontrara, pues, nos iba a puñalar. ¿Tú teme por tu vida, entonces? Yo diría, no tanto que estemos por mi vida, porque yo sé que él, sea lo que sea, no... Digo yo, no se atrevería a... A su padre. A su papá, pero es bueno que quede claro, pues, si cualquier cosa aparece por ahí, uno, somos uno de los medios de comunicación y donde quiera que haya grupo de personas, estamos nosotros. Y no se sabe qué te puede pasar a ti por detalle. ¿En qué es el municipio que tú viste? A todo el teatro.